¡Ey! ¡Ey! ¡Y se lo damos, gente! ¡Tres, dos, uno! No voy a irme hasta que se acabe el día y matarte sin tonterías Deseaba un gran ahino pa' montar una sangría y me han puesto justo al que no quería Al que no quería Voy a compartir desayarse en poesía Hay una cosa que nos decían que eres un lastre pa' todo el que te cuida Soy un lastre pa' todo el que me cuida Y tú eres un poeta, lo has dicho con perspectiva Por eso quizás caerá el duelo en la vida Porque los poetas para ti no arriban Pero de forma abstracta Tú eres el canca, yo el escarabajo de Kafka No sé si tú lo entiendes Porque tú me atila de cardio Pero no pres banca Yo soy el Kafka, soy Calmax Max de Máximo y mi Máximo no lo alcanza Voy a mi cancha Y yo soy Leblonco, guerra de reventarla Voy a reventarla en un sitio Te voy a sentar como la quimio Tú eres Calmax Yo Máximo Benidio Y tú cesarías en el planeta de los cibios Es un sitio, chaval ¿Cómo va a decir Que es tu sitio, el cat? Aquí son cosas que a priori no podían pasar Y te judo por mi muerto que estoy No va a cambiar Es un sitio, a priori Porque vengo Vinidi, Vinidi, Vinci Me encanta Todo como da Vinci Y hoy mato a mi enemistri Conmigo a la cuenta de 3, 2, 1 Te la llevo Bra singing W W W W W W W W W ¡No!